Animación de eventos sociales, sorteos navideños, promociones de colegios, matrimonios, 15 años y mucho más. Además, lindas anfitrionas para tu evento, sonido, luces, el locutor de la tele y la radio, Gato Animador. Sí, Gato Animador. Contratos, gatoanimador.com. Sí, anótalo bien, Gato Animador. Besito, besito, la boca, la boca, la boca, la boca. No, 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 no.